Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una ciudad con mucho encanto, Córdoba. Córdoba es la capital de la provincia del mismo nombre y está situada en Andalucía, en el sur de España, a orillas del río Guadalquivir. Córdoba tiene un clima mediterráneo con influencias atlánticas costeras. Los inviernos son suaves, con heladas aisladas. Los veranos tienen las más altas temperaturas máximas de toda Europa. La temperatura local mínima en el verano es de unos 27 grados centígrados. Las precipitaciones se concentran en los meses más fríos y son generadas por las tormentas del oeste, que se producen con más frecuencia de diciembre a febrero. Se estima que en el siglo X, Córdoba tenía más de 500.000 habitantes, lo que la convirtió en la ciudad más grande de Europa Occidental y tal vez incluso del mundo. Hoy en día, el casco antiguo de Córdoba contiene muchos impresionantes recordatorios arquitectónicos de cuando la ciudad fue la próspera capital del Califato de Córdoba, que gobernó casi toda la península ibérica. La ciudad está situada en una depresión del Valle del Guadalquivir, con fácil acceso a los ricos recursos mineros de Sierra Morena, carbón, plomo y zinc. Las Cruces de Mayo es un festival que se celebra en muchas partes del mundo y es muy importante en Andalucía, particularmente en Córdoba. Hoy en día, se ha convertido en un concurso en el que los que decoran las cruces compiten por premios. El primero comenzó en 1953 y ha sido una tradición desde entonces. La primavera es un tiempo maravilloso para visitar Córdoba, ya que la ciudad está inundada de flores. Mayo arranca con un desfile denominado Batalla de las Flores, que consiste en una larga procesión de carrozas cubiertas de flores que zigzaguean a través de la ciudad. Las Cruces de Mayo aparecen poco después y la ciudad se vuelve aún más florida cuando la temporada del festival está en su plenitud. Las calles están llenas de carpas, donde la gente come, bebe y se divierte, y además de las sevillanas que se tocan durante el día, hay numerosas actuaciones en directo de música por la noche. La cocina de Córdoba se basa en la alta calidad de sus productos locales. Las montañas, el valle del río Guadalquivir y las tierras de cultivo locales ofrecen una carne de cordero, cerdo, vaca, caza, cereales y legumbres fantásticos. Córdoba es una importante productora de aceite de oliva y se pueden encontrar aceites de oliva de la más alta calidad aquí. Se suelen utilizar en ensaladas, gaspachos, sobre pan y con numerosos platos fritos. Los aceites con la denominación de origen baena y priego de Córdoba son ideales para freír y tienen un sabor profundo y afrutado, un aroma maravilloso y son bajos en acidez. Aunque Córdoba no tiene costa, recibe también diariamente los mejores pescados frescos. Córdoba fue objeto de invasiones frecuentes y cada oleada conquistadora añadió su propia marca a la arquitectura de la ciudad. La que fuera mezquita de Córdoba es ahora una catedral católica romana. Fue construida originalmente como la iglesia cristiana visigoda de San Vicente en el año 600 d.C. aproximadamente y más tarde fue remodelada como una mezquita en el año 784 d.C. tras la reconquista musulmana. Se convirtió en la segunda mezquita más grande del mundo y hoy en día es considerada uno de los monumentos más destacados de la dinastía Omeya. Córdoba llegó a su cénit bajo Abd al-Rahman III en el siglo X uno de los grandes gobernantes de la historia islámica. Córdoba fue una de las mayores y más prósperas ciudades de Europa incluso más prestigiosa que Bizancio y Bagdad en términos de ciencia, cultura y arte. En 1236 Córdoba fue reconquistada a los musulmanes por el rey Fernando III de Castilla y la mezquita fue consagrada de nuevo. Alfonso X supervisó la construcción de la capilla villaviciosa y la capilla real dentro de la estructura de la mezquita. Los reyes siguientes añadieron más rasgos cristianos. La modificación más significativa fue la construcción de una nave de catedral renacentista en el centro de la estructura con el permiso de Carlos V. Hay muchos otros edificios muy interesantes para visitar en Córdoba y estos incluyen el Alcázar una fortaleza construida por los cristianos en 1328, el Fuerte de Calahorra construido por los árabes para proteger el puente romano y la antigua Sinagoga Judía ahora un museo. El barrio medieval de Córdoba se llama la Judería y fue una vez el hogar de la comunidad judía. Se trata de un fascinante laberinto de estrechas y sinuosas calles, patios y bonitas plazas como la Plaza del Potro. Bueno, pues aquí tenéis toda la información sobre Córdoba. Nos vemos pronto con más ciudades de España. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!